que los fiscales tienen acreditado que esta mujer, la psiquiatra Agustina Kosachoff, no solamente está imputada por la muerte, sino porque además falsificó, montó un certificado para hacer creer que ella atendió a Maradona el 20 de octubre, cuando en realidad, según los fiscales, por la ubicación de su celular, por testimonios, nunca lo atendió. Entonces, la pregunta es, ¿había un mecanismo orquestado por la psiquiatra, en este caso, para dejar asentado que lo atendía Maradona cuando en realidad no iba? ¿Y quién le pedía que haga esto? Lo hacía por sí misma, en este caso, mirá, lo firma ella y dice, se encuentra vigil, orientado en tiempo y espacio, orientado en persona, tiempo y espacio, y firma ella el 20 de octubre. ¿Y qué hace? Lo glosa en esa fecha, en un momento se pensó que esto lo había hecho post-mortem, eso lo hizo en esa fecha, ahora te cuento por qué se sabe, y lo agrega tipeado, ese mismo certificado, a la historia clínica. Dos preguntas que se abren. ¿Estaba, solamente falció o falsificó este certificado para hacer creer que lo visitó cuando no lo visitó? ¿Maradona estaba ubicado en espacio y en tiempo? ¿O Maradona estaba mal? Porque acá no sabemos. Si solamente falció el papel por una cuestión médica, decir, che, que queda sentado, que lo vi, lo que marca que no había un interés de estarle encima al paciente, porque si vos a distancia inventás una firma. Pero ¿y cómo lo hacés, Mauro? O sea, inventás en la línea de la investigación que hace esta imputación, ¿no? De que habría falsificado esto. Un profesional, una profesional, con un paciente de estas características, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se arriesga o cómo se arriesgaría a firmar un documento de estas características? Bueno, en la causa, y con esto cierro antes de escuchar la defensa de la psiquiatra, en la causa figura que alguien se lo pide, peor aún. O sea, alguien le dice a la psiquiatra, hace eso. Y eso queda acreditado en un chat del 27 de octubre. Habló la defensa técnica de la psiquiatra Agustina Kosachov, dando su versión de esta imputación, que también la compromete a la psiquiatra. Si la doctora Agustina Kosachov hizo una constancia que tiene una fecha determinada, veremos bien qué dice el texto y daremos las explicaciones del caso cuando llegue el momento procesal oportuno. En Argentina en los últimos meses, hace unos cuantos, ya se aprobó la ley de telemedicina. Hoy existen, y por producto de la pandemia, muchas consultas con los psiquiatras son presenciales y otras son virtuales, no presenciales, a través de la telemedicina. Por eso queremos ver el documento, queremos ver la firma, queremos ver el texto y después dar las explicaciones del caso. De algo estoy seguro. Si la doctora Kosachov anotó eso en un documento, en una constancia, si es su letra y si es su firma, es porque ella va a poder dar explicaciones de por qué anotó lo que anotó y cuál era el estado del paciente en ese momento. Pero descartamos de plano cualquier tipo de falsedad o cualquier tipo de circunstancia que pueda tildar al documento de trucho. El abogado ahí va directo a un punto que hemos vivido muchísimos en esta etapa de pandemia en el que no ha podido ir al médico, el médico no ha podido ver al paciente y que efectivamente la consulta ha sido telefónica. ¿Puede marcarse una consulta con este paciente en particular? Que lo declare Agustina Kosachov en indagatoria, cuando le toque ser indagada por este delito. Es una alternativa ese acto de defensa, pero lo tiene que declarar ya en calidad imputada. Ella ya lo declara como testigo. Acá le están diciendo, usted cometió un delito que es falsedad ideológica de documento público. El abogado, buen abogado, aclaro, da una versión. Introduce la versión de la atención médica a distancia. Ahora, insisto, vamos a suponer que lo atendió a distancia. Lo que pone que lo...